El viernes, Samara Fernández y Coral Fernández fueron coronadas respectivamente como reinas juvenil e infantil de la velada de Miraflores 2016, dando el pistoletazo de salida. El acto de coronación incluyó la actuación del grupo de baile de Carmen Moncada, que deslumbró con su duende flamenco. El alcalde impuso su banda a la reina juvenil, Coral Fernández, y a ella le correspondió esta labor con sus damas, Débora Vera y Marú Núñez. ¡Facífico! ¡Facífico! Por su parte, el concejal de fiestas fue el encargado de imponer la banda a la reina infantil, Samara Fernández, quien las impuso a las damas Yumara Hernández y Pepita Ramírez. Pues cierto, ahí queda la reina Samara Fernández, guapísima con su corona. ¡Facífico! ¡Facífico! Eso es. La subimos en el hombrito, la banda, para que le quede bien. Alrededor de 50 mayores de Miraflores participaron el sábado en el almuerzo de mayores de la velada de Miraflores 2016, que se celebró en el restaurante Los Rosales de Taraguilla. Se trataba de la primera vez que tenía lugar esta comida, con la que la fiesta de la barriada se homologa a las del resto del término municipal. El teniente alcalde, delegado de estación, Taraguilla y Miraflores, Juan Manuel Ordóñez, el concejal de fiestas, Antonio Navas, la concejal delegada de Asuntos Sociales, María Teresa Benítez, y el presidente de la Asociación de Vecinos de Miraflores, José Vera, acompañaron a los mayores en este almuerzo que discurrió con mucha animación. Bueno, disfrutando hoy con la tercera edad en este almuerzo, que es el primer año que se celebra, como todos sabemos, la iniciativa que desde la legislatura pasada, bueno, la velada de Miraflores que se centraba solo en el Día del Agua, pues la convertimos en una barriada más, una fiesta más, como todas las barriadas que están en nuestro municipio, porque no se merece menos. Bueno, y hoy estamos y hemos tenido la oportunidad de hablar con los mayores, los cuales están encantados, con esta pequeña velada que dura tres días, la cual ayer también se disfrutó de la coronación, con un gran ambiente y un gran espectáculo, en la que todos nos han dado la enhorabuena, en la que ha habido mucha participación, y en la que ahora vamos a disfrutar con esta comida de mayores, en el cual hay aproximadamente unas 50 personas, y la que están disfrutando y que vamos a disfrutar comiendo y compartir toda la vida que se desarrolla en esta barriada de Miraflores, con todo lo que supone el cambio, evidentemente, cuando se entra una corporación nueva y cuando estamos trabajando de una forma diferente a otras corporaciones, en la cual pues le damos su sitio a estas personas de mayores que se merecen, como la de todos los municipios, esta comida, en la que es el primer año, como hemos dicho, y en la que se seguirá repitiendo como no puede ser de otra forma. El Polideportivo de Miraflores acogió durante la jornada del domingo el rociero de la velada 2016 de la barriada. Los más pequeños pudieron disfrutar de castillos hinchables y de una fiesta infantil de la espuma. A continuación se invitó a los asistentes a una gran paella a cargo de la comisión de fiestas. El presidente de la Asociación de Vecinos, José Vera, indicó que estaban muy contentos de cómo había transcurrido la velada de Miraflores, porque el ambiente había sido fantástico. La verdad es que en el transcurso de estos días el desarrollo de la velada ha sido un desarrollo muy familiar, de mucha amistad, de mucho compañerismo. Ni siquiera, yo no sé si es que es la velada de Miraflores o es el viento que tenemos en la barriada que provoca un embrujo, que ni los niños siquiera se pelean entre ellos. La verdad es que eso es de gran satisfacción, porque una fiesta de tres días como esta en una barriada, donde todo el mundo piensa que esta es la barriada mala de la familia, y no es así, esta es una barriada muy buena, con una gente buenísima, y que los niños saben comportarse y todo el mundo se ha comportado estupendamente. Hoy, como bien me decía, terminamos ya con el error y esta noche con los fuegos artificiales. Bueno, y esperemos que lo que queda de jornada y lo que queda hasta los fuegos artificiales, porque se siga desarrollando tal y como es ahora, en beneficio de la barriada, de las fiestas, y seguir paso a paso y día a día ganándole el respeto de los ciudadanos de San Roque, que es de lo que se trata. Por otra parte, la Feria de San Enrique 2016 finalizó en la noche del domingo, tras un intenso fin de semana de actividades. Así, el sábado, en la caseta municipal, se llevó a cabo la comida de mujeres, mientras que en la caseta joven se celebró la cena de los hombres. El domingo rociero, mientras se inició en la caseta municipal, cuando tuvo lugar la gran chorizada, y a continuación hubo paella gratis para todos los asistentes y la actuación de compás flamenco. Paralelamente, se desarrolló en la zona de la romería, de la Virgen de Fátima, una convivencia y concurso de caballistas, mientras que a las nueve de la noche se llevó a cabo, en la caseta municipal, la cena de los mayores con la elección de los abuelos del año. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, asistió también a la cena junto a otros ediles de la corporación. El primer edil indicó que más de un centenar de abuelos y abuelas de la barriada de San Enrique participan en esta cena, gracias a la comisión de fiestas y a todas las empresas que han colaborado. Bueno, pues una cena más de mayores, con más de un centenar de abuelos y abuelas de la barriada de San Enrique. También gracias a la comisión de fiestas y a todas las empresas que han colaborado, han aportado, están disfrutando de una cena de los mayores, al igual que en todos los puntos del municipio, y sobrepasando, como siempre, a lo largo de cada una de las cenas, al final las cifras de los 2.000 mayores. Más de 400 personas en el casco, más de 200 en alguna feria donde hay mayor población. En esta, pues yo calculo que habrá unos 110 abuelos y abuelas que van a disfrutar de una noche de ocio, de una noche de reconocimiento, en la que la comisión de fiestas del Ayuntamiento de San Roque, con la aportación de las empresas, pues trata de homenajear su contribución a la sociedad, a los avances que hoy en día disfrutan otras generaciones, y es gracias al trabajo y al esfuerzo que han realizado durante décadas. Así que creo que es una de las actividades más bonitas que hace el Ayuntamiento de San Roque, que espero perdure en el tiempo por muchas más generaciones, y que los mayores se merecen todo, porque gracias a ellos disfrutamos de la sociedad que hoy tenemos. Ambas ferias finalizaron con un gran espectáculo de fuegos artificiales.